La constante erupción del ave gases del volcán Hilauea está acompañada de fuertes temblores. Vean a la maras imágenes que hagan más que mil palabras. Se estima que por lo menos dos mil personas o incluso más han tenido que evacuar y abandonar sus hogares. Y ante la gravedad de esta situación, las autoridades han tenido que declarar el estado de emergencia en prácticamente toda la isla. Entre tanto, vulcanólogos estiman que las erupciones y también los temblores van a continuar por los próximos días.